Música Mario, mira ese nuevo Super Mario World Todo es diferente, hay agua en el cielo Y muchos bloques y también monedas Luigi, he sido plomero por 34 años ¿Y tú crees que he ido a algún tipo de Mushroom Kingdom o algo Luigi? Pues no, solo me he tripeado con mucho LCD y me he cogido algunas suripantas Y sin condón Pero Mario, yo fui contigo al Mushroom Kingdom No lo has hecho Luigi, tienes en el cerebro un cáncer terminal tipo 7 No sé qué significa, pero es malo Todo está en tu mente Luigi, todo está en tu imaginación No existe nada llamado Mushroom Kingdom Solo soy un plomero Y tú, estás vivo por mí Porque vives a mis espaldas Por años Luigi Eres un completo inútil Y solo te ayudo porque eres mi hermanito Pero Mario, yo vi a la princesa ¡Es real! Es una puta muerta Luigi La puse en tu cama mientras estabas durmiendo Habías comido hongos Pero Mario, Mario Y Toad, el pequeño Toad Escucha Luigi Ese no era un lindo honguito Ese era mi pene Luigi Mi pene, ok Por eso luce como un honguito Luigi Por eso luce como un honguito Luigi